El mensaje de Juan Daniel Guerra a su padre, que se desempeña como obrero en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, es contundente. Que se cuide, que se proteja, para que no se aporrean, que se ponga el casco, los guantes, tapabocas y las gafas. Los niños aprendieron que la seguridad en la obra es lo más importante para sus padres y para las personas que construyen la doble calzada. Los hijos de nuestros integrantes, entre los 6 y los 12 años, para que compartan un día y vivan esa experiencia que tienen sus papitos como trabajadores del proyecto Constructor Ruta del Sol. Ellos también recorrieron la obra y visitaron el puesto de trabajo de sus padres. Una felicidad muy grande porque ellos nunca habían venido a un campo así y pues me siento feliz de tenerlos aquí hoy. Pues es muy importante porque ellos se están dando de cuenta de la obra que estoy haciendo y pues es como, para ellos es muy importante que tengan esa habilidad de salir, conocer la obra, que más adelante pueden recordar eso de la obra que van a hacer, que hizo la empresa de control. Además de aprender, los niños conocieron y se divirtieron. Hoy hicimos un recorrido, miramos muchas cosas en el viaje, en el recorrido. Esto nos enseñaron las plantas, esto y vinimos acá, estamos haciendo un concurso de dibujos y el que gane le van a dar un premio. En el transcurso del año, más de 100 niños han participado en el programa Consol con tu familia en el Tramo Sur.